Hablan de mi, mi nombre un encías, sigo a seguir, voy a proseguir Con todos los haters yo estoy dividi, querían contorrarle fe y le di, tu bebé me dijo y se lo metí Ahora tu monta, mira de mi, me siento feliz, fue que yo le di, tu to' pa' mi, yo to' pa' ti Cualquiera, cualquiera te saca un colín, andalo modo del fin, mi guerra nunca tiene fin Tengo mi negra, le digo Berlín, y se la lleva pa' Idrín, me da los dos mil, pues iba a dormir Le muestro el win-win, lo cuento Tori, pero lo trofié, el camino lo vi Hablan de mi, yo estoy aquí, tengo más letras que lo irá aquí Hablan de mi, yo estoy aquí, yo lo que apuestan, yo apuesto a mi Yo voy vendiendo, porque voy subiendo, van bajando letras, la están comiendo No me abran la boca, no me estoy riendo, que tú estás gairiando, yo estoy metiendo La pongo en tres, la pongo en cuatro, en bachillerato, le digo un contrato Con maldito feo, le di cogotazo, yo no soy pa' atraso, la parte y lo cato Yo vengo de cero, nunca fui pelotero, lo bateo, lo bateo entero Tremendo trasero, tremendo aguacero, que tiene tu bebé, se la está viviendo Tú sigues cuainero, yo bajo el quilero, no soy capintero, voy por lo yo entero No tengo mollero, si soy un lechero, culito que viva, culito no jeno Bajas sin freno, yo bajo con freno, si tú vas y me choca, yo freno y te brego Que tú tienes letras, pero yo un conejo, me hago en el culo, buen loco viejo No me chamejo, respeto a los viejos, que es que lo que quieran, progresa viejo Yo bebo añejo, y no me dejo, no comparamos, pero no huilemos, yeah Dame un trago de añejo, que me lo voy a tomar Viendo como la gente habla de mí, sigue hablando mal Pero eso no me importa, eso a mí me da igual Ellos escuchan mis canciones, no salen de mi canal Por eso digo que la gente siempre tiene doble moral Ellos me critican y luego fotos se quieren tirar Como obra literaria, van a tener que pagar De tanto que me critican, vango, hasta mi nombre va a escuchar Y eso que era soldo Los tigueres de la calle viven hablando de mí Cuando me tienen de frente no encuentran qué decir En la esquina de la banca ellos siempre están ahí Y van a salir corriendo cuando yo les carga ahí Déjame llamar albores pa' que me lleve allí Voy a buscar la herramienta que tengo en el jardín El combo mío está archivo, solo tengo que decir Déjame hacer una llamada y rápido están aquí Mira, mujecita, quítate de ahí Tú quieres problemas, lo tienes aquí No eres rapero, no sabes fluir Las balas van a son encima de ti Yo soy tu papá, gente se me haíba Va a haber mucha bala esta noche aquí Yo te aseguro que vivo esta noche, no sale de aquí Muchos envidiosos de la calle quisieron joderme Y cuando le frené dijeron disculpa jefe Cometimos un error de meternos con ustedes Nosotros ya cambiamos, ya somos diferentes Dime qué tengo que hacer pa' meterme con vos y ustedes Tienes que traemos un gusto que lo tengo ayer en el este Y que llegue todo sano pa' no sacarte los dientes Si no te doy un castuchazo y te rompo la frente Yeah, ajá Ella allí 3.0 Ella allí 3.0 La nueva generación Dime los boys ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Dame la luz Dame la luz Dejen de estar hablando mierda que ustedes no son de na' Vengo de Dominicana, todo lo voy a calentar Y hay que se ponga agresivo, le voy a dar sustituas Yo me crié en la calle y nadie me va a quitar Dicen que tienen cosorras, las cosorras de bregar Cuando llegue el caigamento ya no lo quieren tocar Ellos dicen que son raperos pero no saben rimar Riman dentro de su baño cerrado en la oscuridad